Cambiando vidas Construyendo futuro Misión Solidaridad Brigada al Día El jueves de la semana pasada la zona Villanueva Potosí fue testigo de una desgracia La familia Patti Mollizaca estuvo en medio de la desesperación después de haber enterrado a un familiar imagínese tuvieron que salir pero rascando la tierra literalmente tenemos la nota junto a John Guzmán y enseguida estaremos conversando con los familiares que hoy han llegado hasta nuestro medio de comunicación solicitando ayuda Llegar a la zona Villanueva Potosí es definitivamente complicado y ver las condiciones en las que se encuentra actualmente en sus calles de este sector paseño aún más Todo está afectado y todas las que están afectadas nos recorremos los mismos riesgos porque somos vecinos que vivimos en esta misma calle Esta es la calle Gosalves y desde el pasado fin de semana está así para que de una vez no siga ocurriendo esta clase de desgracia en esta zona Pero si bien este tipo de problemas tiene soluciones lo que no tiene soluciones es la pérdida de vidas humanas y eso fue lo que le pasó a la familia de Don Gregorio el mismo que murió el pasado día lunes Terminaron de enterrar a su papá porque Don Gregorio incluso era presidente de la zona Villanueva Potosí la familia retornó a su domicilio para el tradicional lavatorio y lamentablemente la casa se les vino encima Sí, es lamentable lo que ha pasado Nosotros estamos viniendo del lavatorio de mi papá y estamos con familiares, con amistades más desde mi papá y en ese momento que se ha caído la casa hemos quedado atrapados como 15 personas Quedaron 15 heridos, entre mayores y menores de edad Sí, efectivamente se activó el sistema de respuesta a emergencias a múltiples víctimas porque nos llegaron a bastantes pacientes Después de la muerte de Don Gregorio y el derrumbe de gran parte de su casa los 15 hermanos se quedaron sin ingresos porque un negocio familiar era el que les mantenía ya que la familia Pati vende o vendía hasta el pasado jueves salteñas y ahora se quedaron sin el horno, sin nada y tuvieron que buscar cobijo en las casas de los vecinos Todo estaba aquí, su material de trabajo de mi mamá, de mi papá ellos tenían horno y hacían salteñas ellos se dedicaban, vivían del día a día lo poco que ganaban era del día a día porque nosotros somos 15 hermanos Pensaba que era trueno, ha sonado sino que el anaquel que tenía vendía yo salteñita también aquí en la puerta eso ha caído todo Pero el problema no termina ahí para esta familia si no, más al contrario comienza para ellos y también para las familias de toda una zona que tiene sus calles así en constante peligro No tenemos nada mire como estamos así nos han anonjado los vecinos, camas todo lo que nos han ayudado el negocio estaba ahí, el horno todo, no tenemos nada no tenemos nada estamos parados como le digo así El que fuera presidente de la zona Don Gregorio Pati insistió en la atención de las autoridades hasta el último instante de su vida y nadie le tomó en cuenta dicen los vecinos Ha mandado cartas pero no, no lo han hecho ni allá no han venido en la 4 de mayo nunca atendieron no, no lo atendieron Las filtraciones y humedades son evidentes y las casas están en riesgo Entonces yo creo que la alcaldía especialmente se tendría que mover en todo esto y no sé ¿A quién más acudir? ¿Han revisado recién cuando ha pasado esto? Sí, ayer cuando ha pasado o sea, ahí es el problema tiene que pasar un accidente para que ellos vengan y a ver, a ver ¿Qué más puede pasar? No, pues no yo no veo conveniente eso señor periodista Es preocupante cuando uno camina por este sector de la ciudad de La Paz porque los vecinos duermen bajo peligro los mismos que quieren evitar desastres que lamentar exigiendo a las autoridades por lo menos un poco de su atención Y la pregunta es ¿Y ahora qué vamos a hacer? Eso dice la familia porque no tiene absolutamente nada Me decía la mamá hemos llegado sucedió todo literalmente nos hemos quedado con la ropa puesta Hoy queremos agradecer la presencia de doña Marcelina Mollizaca la mamá del 15 hijos que hoy también están solicitando ayuda les agradezco mucho por su compañía Doña Marcelina inicio con usted la entrevista Qué difícil situación y nos solidarizamos con usted Bienvenida Muchas gracias Yo quisiera que nos cuente y nos explique un poco sé que es difícil recordar ese instante pero ¿Cuál es la situación ahora? Un poquito más arriba del micrófono Quiero que me ayuden con vivienda social o con material quisiera que me ayude la señora presidenta por unos ciento años no sé no tengo palabras no sé estoy bien asmada francamente hablando vulgarmente tonta tonta esto que más bien aparte de mi esposo él es lo que hacía hasta trámites es lo que lo hacía yo mucho no salía a la calle solamente ahí así le ayudaba a mis hijos más me dedicaba usted me dijo que ese día el momento de en el que todo se fue abajo ¿usted estaba en la cama? estaba echada ya me estaba echando cuando un trueno ha sonado ¿qué es eso? pensé que era un rayo o carro que grande pero uno nomás polvo ha entrado todo todo usted me contaba que había tenido que levantar a los escombros levantar no contaba levantar y un rato mi hijo del rincón de la cama del rincón camarote que estaba tapado aunque era el otro eso ha tenido mi hijo faltaba habían salido uno él estaba a la mitad atrapado a él le saqué había otro niño de un vecino le he sacado y gritaba mi hija ha entrado otro señor ha entrado está rascado la tierra mi hermano ha salido el otro ha salido mi hijita está ay mami mami mi hijita está no él se ha rascado las cabezas se ha jalado su cabello no 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 él él se ha reaccionado está sacado mi otro hijo está saltado de otro lado está allá más ha caído mi hijo encima de nosotros ha caído de arriba que estaba mi hijo la situación era desesperante lo que ustedes han atravesado mi hija he sacado mi hija su pie aparecía volando he sacado ya mi hija mami mi hija mi hija te hemos sacado la uva empezó a llorar a llorar está bien pero los vecinos ya se habían llenado ya habían entrado al doctor yo lo llevaré el taxi se destruye ahí del apartamento que salía se habían parado tan trasladado a ella yo lo llevaré una hora debe ser recién ambulancia ha llegado sobre ese tema quiero hablar ahora y conversar también con uno de sus hijos sobre la situación de la familia donde están viviendo hay algunos que todavía continúan hospitalizados buenos días buenos días mi familia está viviendo con la casa de los vecinos los vecinos nos están acogiendo en diferentes lugares a mi familia nuestra situación la de mi familia está está mal muy mal no saben qué hacer ya no están trabajando no están yendo al colegio mis hermanitas no están yendo a la universidad no tienen nada se han quedado sin nada mi mamá tenemos un negocio familiar de salteñería mi mamá con mi papá todos todos trabajaban la mayoría de mis hermanos yo y uno más que no no nos dedicamos a otro tipo de actividad pero todos trabajaban yernos más trabajaban mis hermanos iban a vender las salteñas mis hermanos hacían salteñas las masas todos colaboraban ahí todos el negocio familiar y no tienen nada prácticamente no están haciendo nada están estamos así sin poder hacer nada también con el fallecimiento de mi papá y bueno lamentable esta situación que atraviesa mi familia por favor yo quisiera pedir a la población que nos que nos colabore que nos ayude por favor por mi mamá por mi familia con un hornito una mesa de panadero eso es lo que quiere mi mamá para trabajar y salir adelante nosotros también como hijos vamos a estar apoyándole siempre a mi mamá yo se le pediría a la población por favor que nos pueda colaborar le reitero quedarse literalmente en la calle sin nada de un momento a otro imagine como nos agarró la circunstancia ese momento que estaban en la casa estaban preparando algo y todo se vino abajo en segundos yo quisiera por favor que nos comente un poco la situación permítame unos instantes el micrófono muchas gracias la situación de la familia ahora ustedes se han contactado con la alcaldía además que les han dicho han llegado en ese momento gracias por acompañarnos buenos días y nuestra solidaridad no, no han llegado en ese momento no han llegado han venido han pasado unas dos horas ¿no? unas dos horas ha de ir pasarse sin dinero solamente han venido lo han lo han nivelado lo han puesto unas cosas para que no pases una cintilla amarilla y dijeron mañana vamos a venir mañana señores ahorita no se puede porque estaba lloviendo está lloviendo sí continúa hablando y está lloviendo nos dijeron está lloviendo y vamos a pasar mañana por la mañana nos dijeron van a estar les vamos a dar no, pero hay unas cosas queremos sacar no tenemos nada ¿ha logrado sacar algo? hemos al día siguiente vinieron como a las nueve de la mañana vinieron hemos sacado como lo dice se han salvado los refrigeradores uno de los hornos que tiene solución pero cocinas lo demás material de trabajo las mesas no no se ha salvado como acá ni televisores ni nada pero lo que queremos no importa los televisores lo que queremos es un instrumento de trabajo como le decía mi hermano una mesa de panadero horno cocina queremos material para arrancar una vez que arranquemos nosotros sabemos que vamos a salir adelante y vamos a poder comprar todo lo que necesitan mis hermanos mis hermanos se han quedado sin ni parir el uniforme todos y cómo están los niños se están yendo al colegio me imagino que no no están yendo no están yendo al colegio al colegio no están porque no hay y justo en esos días antes que mi papá la lista habíamos comprado no toda la lista entonces ya habíamos comprado pero todos se han enterrado todo se ha quedado debajo de la tierra en esta sopa hemos sacado esas mochilas vaso vaso pero ayer los he remojado en la barra vamos a lavar ejito vamos a lavar señora me decía usted están ahora en un cuarto los quince sí en un cuarto estamos no ellas están en otro lado los andes estamos repartidos repartidos con los vecinos porque no entramos es un cuarto de vecinos como le decía tres por tres o dos por tres como le decía mi papá era tan bueno y ayudaba que la gente se insolida era mi papá bueno era bien dadivoso son los vecinos les han ayudado igual a nosotros igual nos han venido con colchones con cama como le digo estábamos parados estábamos así nos habíamos sacado las ropas mojadas que habíamos llegado y nos han venido y nos han dado chompas chamales así colchones camas han llegado unos venían con tomen cena son altos bien han sido solidarios nos han dado arte con el reparo que nos han regalado estamos ahorita son ayudas en este momento permítame por favor hacer un llamado al ministerio de obras públicas servicios y vivienda nosotros en alguna oportunidad cuando habíamos conversado con el ministro él nos dijo que se habilitan las viviendas solidarias siempre y cuando la situación se la pueda revisar y es que en este caso hay de por medio una circunstancia con desgracia les reitero un poco de la historia imagínense pierden al papá están llegando para el lavatorio típico en la familia y la casa se va se va abajo y lo pierden todo entonces nosotros hacemos una convocatoria a las instituciones públicas por favor para que nos puedan colaborar para que nos puedan ayudar porque no de pronto brindarles una vivienda social ellos quieren trabajar y esa actitud que tienen a pesar de la difícil situación de decir queremos trabajar queremos que por favor nos ayuden con una cocina con un horno ellos se dedicaban a la salteñería vendían tucumanas y demás y decían con eso pesito a pesito vamos a recolectar y vamos a tratar nuevamente de levantarnos por los niños por la familia en sí queremos nosotros levantar el ánimo al hogar que está acá queremos nosotros pedirle a usted que nos sintonice todos los días de la empresa pública o privada que pueda solidarizarse que les pueda brindar ese instrumento de trabajo que tanto necesitan para una vez más levantar su vivienda de pronto tener alguna les agradezco mucho por estar junto a nosotros acá en el programa les enviamos una vez más nuestra solidaridad y como le digo esa fuerza que ustedes tienen para salir adelante a pesar de lo que han vivido habla mucho de la fe que es la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve adelante mucha fuerza cuenten con nosotros y una vez más solicitamos el apoyo de las instituciones son las 8 de la mañana con 9 minutos acá en Bolivisión y lo decimos nosotros estamos cambiando vidas construyendo futuro misión solidaridad lo que se espera de cada español vaga 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 Gracias.